¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Dos casos de inseguridad. Uno de ellos tiene un joven internado y peleando por su vida. Un alumno baleado el pasado jueves se encuentra internado en el Hospital Padilla en delicado estado de salud. El joven fue víctima de un asalto. En tanto, el domingo a la madrugada, ladrones rompieron la vidriera de un bar ubicado en Congreso Primera Cuadra, ingresaron y robaron. Por este hecho, hay un detenido. El profesional médico Eduardo Gómez Ponce insiste en la existencia de más de 20.000 niños desnutridos en Tucumán. Para llegar a esa cifra, el profesional se basa en los estudios y parámetros que fija la Universidad Católica Argentina. Por su parte, el ministro de Salud, Pablo Gedlin, informó que hoy trabajan sobre 2.500 niños desnutridos. El funcionario criticó el uso político del tema. Decenas de familias cortaron la avenida Ejército del Norte. Denuncian que desde hace tres meses el agua es escasa en la zona. Pero ahora dicen que desde hace una semana el suministro de líquidos se cortó totalmente. Están desesperados. La situación afecta a tres barrios. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que se reducirá el monto de lo que pagan por impuesto a las ganancias los trabajadores que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos. El funcionario nacional afirma que el gravamen afecta al 11,3% de los trabajadores registrados y que representará un 6% de aumento en los sueldos. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.